Te busqué, te encontré, y en tus ojos profundos me hallé Tropecé, decaí, sin tu aliento comencé a sufrir Por ti volveré, por tu amor me recuperaré Tu visita me hace sentir que alguien me quiere Te esperé, te sentí, los domingos me dejan salir Si estás vos, no caeré, en sustancias que duermen a mi ser Por ti, yo saldré, donde quiera que vayas yo iré Si me dejan aquí moriré, sin tu cariño Por ti, volveré, y aunque esté internado te amaré Si la droga más rica es estar entre tu piel Por ti Por ti Por ti Por ti Me recuperaré